Eevee siempre ha sido uno de los pokémons más emblemáticos, raros y carismáticos de Pokémon. Tanto en la versión original, el anime y las posteriores versiones, Eevee ha podido evolucionar en un número muy variado de pokémon, casi uno por cada tipo que existe. Sin embargo, en Pokémon GO solo podemos evolucionar a nuestro Eevee en tres tipos distintos, tipo eléctrico, tipo fuego y tipo agua. Para llevar a cabo el truco solo necesitarás capturar a un Eevee y cambiar su nombre. Si le pones el nombre de Sparky, tu Eevee evolucionará en Jolteon, un pokémon de tipo eléctrico. Si cambias el nombre de tu Eevee por el de Rainer, lo evolucionarás en uno de tipo agua, el Vaporeon. Y si finalmente eliges el nombre Pyrrhos, lo evolucionarás en Flyreon, un pokémon de tipo fuego. Como ves, el truco solo consiste en cambiar el nombre. Sin embargo, debes respetar la primera letra mayúscula y poner el nombre de forma exacta. Como sabrás, si has seguido Pokémon desde los inicios, estos nombres son los que tenían los entrenadores Pokémon de los diferentes Eevees. Un guiño al juego original. El truco, como verás, es muy sencillo. Así que si lo puedes llevar a cabo y lo consigues, por favor comenta y dale like a nuestro vídeo. También puedes suscribirte a nuestro canal para ver más cosas sobre Pokémon y otras curiosidades. Hasta pronto.